A esta hora nos vamos a información en vivo y directo, en vivo y directo exactamente a la rampa 4. Veamos. Muy buenas tardes, estamos aquí en el aeropuerto internacional de Maiketía, recibiendo una importante donación de la República Popular China de kits de pruebas. Estamos recibiendo, como bien lo ha dicho el doctor Alvarado, 4.000 kits de pruebas y todos los medicamentos y reactivos necesarios para estos kits. Estamos recibiendo de igual manera trajes de bioseguridad, lentes protectores, guantes, purificadores de aire para los centros de salud. Queremos desde el alma de Venezuela agradecer a la República Popular China, a su presidente Xi Jinping, a su gobierno y a su pueblo por esta generosidad, por esta muestra de afecto, amistad y cooperación entre nuestros países. Mientras vemos voces aisladas en el mundo que reflejan la miseria, que pretenden tomar esta pandemia global en una agenda política discriminatoria, selectiva, criminal contra el pueblo venezolano, vemos también estas muestras que representan el espíritu que debe impregnar a la humanidad entera. Me acompaña el embajador Libarón. Queremos en su presencia agradecer nuevamente, profundamente, a la República Popular China por la asistencia técnica. Queremos informar igualmente que este día lunes la Comisión Presidencial de Seguimiento del Coronavirus, de su prevención y su control, tendrá una videoconferencia con expertos en la materia en la República Popular China. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado el envío de especialistas para atender este virus, que no lo conocía la humanidad en las formas que se está presentando. Y que ya China está ganando esta batalla, le hemos felicitado desde Venezuela, porque ha dado una dura batalla desde el mes de enero, gracias al sacrificio de su pueblo. Y hoy el pueblo venezolano inicia ese camino a través de la cuarentena social obligatoria, a través de la cuarentena colectiva, de la cual solamente están exceptuados algunos trabajadores que tienen que ver con sectores estratégicos para la salud, para la alimentación y servicios esenciales a la población. Anoche el presidente Nicolás Maduro informó que a partir del día sábado, siguiendo las recomendaciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, que ayer conversó telefónicamente con nuestro presidente, siguiendo sus recomendaciones, nosotros estaremos haciendo despistajes selectivos, masivos, conforme al mapa epidemiológico que hemos venido construyendo, tanto a partir de los casos positivos que ya se han confirmado en el país, como a partir de la encuesta patria donde estamos, como le hemos venido informando, construyendo un mapa sanitario que nos vaya mostrando cuáles son las zonas de posibles riesgos, cuáles son los grupos humanos de posibles riesgos y a esos grupos se les van a aplicar despistaje masivo a partir del día sábado. Yo quería dar la palabra al embajador Libarón para que dirija un saludo a Venezuela y reciba nuestro caluroso agradecimiento. Muchas gracias, excelentísima vicepresidenta, excelentísimos ministros y querido embajador. Hoy llega el primer cargamento de kits y somos médicos desde China atravesando más de 15.000 kilómetros. Eso demuestra los afectos y la hermandad entre ambos pueblos. Y también hay un claro apoyo al gobierno y pueblo venezolano por los tantos esfuerzos y las medidas para garantizar la salud y salvar la vida a pesar de las más severas, inhumanas y criminales sanciones. Recuerdo muy bien hace más o menos un mes y medio del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta de Ciro Reyes y mi persona recibimos los apoyos firmes del gobierno y pueblo venezolano en momentos más difíciles en China durante la batalla contra el COVID-19. De eso siempre lo mantenemos en nuestro corazón. Quería informarle, vicepresidenta, la buena noticia de que el día miércoles los reportes indican que en Wuhan, en la provincia de Hubei, los nuevos casos confirmados y nuevos casos sospechosos ya han bajado a cero. Todo esto gracias al liderazgo que ha asumido el presidente Xi Jinping, el Partido Comunista de China y el gobierno de China, con todos los esfuerzos y sacrificios. Con todo esto hemos ganado tiempo para el mundo entero para ofrecer las experiencias a los países que lo necesitan. Al mismo tiempo de lograr los avances en la batalla, estamos trabajando para recuperar el desarrollo económico social y para apoyar a la comunidad internacional, a los países que lo necesitan. En China tenemos un viejo dicho. Por su favor de haberme dado a beber, tomar solamente una gota de agua, le retribuiré una fuente. China va a seguir apoyando, agradecer a la comunidad internacional según su alcance y según la necesidad que tienen los países. Es una práctica de la construcción de destino común de la humanidad que planteó el presidente Xi. Para terminar, quiero afirmar que en momentos difíciles China y Venezuela siempre están juntos. y venceremos. Gracias. Así será, embajador. Bueno, creo que el embajador ha dado la clave. Uno de los remedios más efectivos para esta pandemia es la solidaridad. La solidaridad debe guiar los pasos de todos los pueblos del mundo para juntos combatir esta pandemia que está impactando de forma muy negativa a la humanidad entera. Yo quiero, embajador, usted sabe que China siempre contará con Venezuela como sabemos que Venezuela cuenta con China. Quiero nuevamente agradecer e informar que a partir de la semana que viene hemos decidido establecer un puente aéreo entre China y Venezuela permanente para la llegada de los insumos que se necesitan para combatir el virus COVID-19 en Venezuela. Como lo ha dicho el embajador Libarón China está ayudando no solamente a Venezuela sino a los países que lo necesitan. Ese debe ser el espíritu. Mientras, como yo decía, escuchamos voces negativas, de odio, criminales que pretenden politizar esta grave situación, esta grave crisis mundial, internacional, vemos la voz y el liderazgo de China ayudando a los pueblos y a los países que lo necesitan. Así que a partir de la semana que viene existirá un puente aéreo permanente entre China y Venezuela, productos que hemos adquirido en el marco de la cooperación económica entre nuestros dos países y así estamos garantizando el suministro seguro para combatir esta pandemia de coronavirus en nuestra patria. Bueno, nosotros seguiremos informando, la comisión presidencial permanentemente está rindiendo informe al presidente de la república y el día de hoy seguiremos evaluando los casos y seguiremos nosotros construyendo ese mapa epidemiológico para ir a la próxima tarea fundamental. La cuarentena que está cumpliendo nuestro pueblo, que el pueblo venezolano está haciendo un gran sacrificio, pero es la única medida que tenemos eficaz para evitar la propagación de este virus, debe estar acompañada ya de estas pruebas que podamos hacer masificar hacia los posibles grupos de riesgo que puedan existir en nuestra patria. Así que, a paso seguro, nosotros vamos a ir avanzando en el combate de esta epidemia en nuestro país. Muchísimas gracias.